¡Bienvenidos a un video de Tabuso! Aquí ya llegamos al cartel de Mimosin, traficando con humor y pues robando sonrisas, inyectando alegrías. Hoy tenemos una súper invitada, hoy vienen de Osmar, una esfera de ayuda, viene Araceli Mata con nosotros, viene a invitarnos y vamos a platicar con ella. Así que no se pierdan, ya empezamos, es el cartel de Mimosin. Ya estoy aquí con todo y contra todo, llegué un poquito tarde, pero sin sueño, o sea, aguanten, ¿no? Ya saben, entonces vámonos, vámonos a unos comerciales, ya saben, compartan la transmisión. Estamos aquí en Radio Mix Valle, nos vemos y vámonos a comerciales, ahorita los veo. Besitos de Pocholate. Transmitiendo, desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hablando Derecho. Los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México. A través de Radio Mix Valle, 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en... Avenida Tezosomo, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-055802, Lada sin costo, 800-561-3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deportes, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Regresamos, ya regresamos, ya estamos aquí en el cartel de Mimosin. Ya no manches, oiga, es que me atanima pendecuaro el producer, porque ya puso lucecitas y ya sentí acá como que ya me sentí iluminado. Si me pongo en medio, me siento iluminado. Pero pues ya está aquí, ya está Araceli. ¿Cómo estás, Sara? Hola, muy bien aquí. Quítate de los nervios. Disculpenla, viene del cerro de Chincuncua. Ay, no manches. Pues viene ella representando a Osmar una esfera de ayuda. Al grupo que estamos ayudando, al que estamos apoyando. Ya saben que se une a muchas causas. Y pues aquí estamos con todo y contra todo. Y pues, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué nos vienes a contar? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí ya le vienen a hacer muchas invitaciones a toda la gente. ¿Le vienen a hacer muchas invitaciones a la gente? A ver, platícanos, cuéntanos. Aquí el público es tuyo, es tu casa, es tu programa. Bueno, no es tu programa porque a mí me ha costado. Bueno, este, pero aquí platícale a la gente de qué se trata Osmar, de cómo estamos con Osmar, qué hay que hacer con Osmar, qué vamos a hacer. Platícanos, cuéntanos el chisme. Osmar es un grupo de labor social. Ajá. El cual, este, se inició el proyecto en memoria de mi bebé que se llamaba Osmar. Ajá. Este, él falleció de cáncer. Y ahora, este, pues quiero seguir su ejemplo de él, ¿no? Porque siempre fue muy guerrero. Y, este, le gustaba mucho ayudar. Ayudar en especial a los, a los niños, este, en situación de calle y a los abuelitos. Entonces, este, pues eso, esos recuerdos bonitos que, que tengo yo de él, pues fue lo que me motivó para, para iniciar este, este proyecto. Y es una gran aventura, ¿no? Porque, si, este, se requiere de mucho, mucho apoyo y, de muchas manitas. Y, y decides hacerlo. ¿Por qué, por qué se decide que tú hagas esto? ¿Por qué te decides al, al, este, a, a decir, voy a formar, voy a dedicarme a ayudar? ¿Qué es lo que te motiva para decir, ahora voy a comenzar con esto, con el grupo, con la gente, apoyar a la gente? ¿Qué es lo que a ti te da? ¿Por qué nace Osmar? Bueno, el grupo de Osmar. Osmar, bueno, es el nombre de tu nieto, por lo que estoy entendiendo. Y, pues, por qué nace, nace el grupo de Osmar, una esfera de ayuda. Bueno, desde, 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 desde dónde nace el nombre, más bien. Pues, pues, el nombre viene de, así se llamaba, este, mi nieto Osmar, que lo tuve, este, conmigo nada más sus siete años. Este, luchamos y luchamos contra la enfermedad de la leucemia. Él tenía leucemia linfobalástica aguda de alto riesgo. Pero, de un, de repente, le dio otra, este, otro tipo de leucemia que se llama la meloide, que en este caso es una de las más mortales, porque son más de doscientos cincuenta tipos de leucemias diferentes que hay. Y todas atacan de diferente manera. Ok, entonces, de ahí nace el nombre de Osmar, y una esfera de ayuda, ¿por qué nace? Para ayudar a niños, en específico, este, pues, iba a ser para puro niño con cáncer, ¿no? Pero, pues, nos han llegado, este, a pedir apoyos, este, niñitos con diferentes discapacidades, diferentes situaciones, este, de salud. Y, pues, también les andamos echando ahí la mano, ¿por qué no? Ok, y, bueno. Este, comienzan, eh, eh, a ayudar a la gente. Este, comienzan a, 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 este, apoyar a la gente, y a qué tipo de gente están apoyando. Pues, en especial a la gente de bajos recursos, a la gente de la tercera edad, la gente más vulnerable en situación de calle, este, pues, sí, todo aquel que lo necesite y no tenga recursos para, para solventar algunos gastos. Ok, entonces, entonces, eh, Osmar se dedica a estar apoyando, a estar viendo la, a la gente que, que nos está, nos está ayudando y, pues, este, lo que realmente necesita, ¿no? La, la enfermedad, lo que es, lo que estoy viendo que se están enfocando más a, 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 este, a la gente con enfermedad, a la gente que, que realmente lo necesita. Eh, digo, yo ando con ellos también, ando metido en ellos, eh, aquí lo hago para que la gente conozca, sepa de qué se trata Osmar. Y de qué es un grupo de, 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 de ayuda que se le está dando. Es un grupo altruista que va empezando. Así es. Eh, va iniciando. Entonces, por eso es que se, 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 se comenzó con poco. Digo, hay, este, varios grupos que nos están apoyando, que están con nosotros y que nos están viendo, este, también están volteando a ver a Osmar. Para, para tanto ayudarles para allá como ellos para acá. Así que, pues, este, eso es lo que estamos haciendo con Osmar, ¿no? Y, pues, vamos a mandar saluditos, dice, Jen Sánchez, lo está viendo, ahí la fresita. Saluditos, amiga, besos de pocholate. Eric Salazar Campos, a ver canal, si no te me atarugues, te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, ahí mi primo, saludos, hermano. Cuídate muchísimo, quita tu cara de yo no fui. Todo con esa playera de, de, de mamado. Ah, claro, hoy vengo con playera de mamado. Soy, este, mismo Batman, para que me vean. Besos en el yo-yo, ya sabes. También besos en el, en el, en este, en el peyo-yo, y ahí te la pasas, ahí te lo sabes. Andy Vázquez, saludos, mi querido, mi mozima, bendiciones y éxitos. Claro que sí, mi Andy, ya estamos, saluditos. Besos de pocholate también. Y también a Ned Jennings, que nos está viendo, también saluditos. Ahí compartan, compartan la transmisión para que seamos muchos más. Enteren de lo que estamos haciendo con Osmar, de lo que venimos haciendo. Y, pues, también ya saben que traemos muchas cosas. Viene, este, vienen unas, este, actividades. Vienen las reflexiones, vienen a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer muchas cosas. Y si hoy vengo medio, medio atar y mapen de Cuaro. Es que, es que me dijo mi jefa. Este, mi moza, levántate, güey. Y así me quedé. Entonces, así, pues, pues, ando así. Pero no se preocupen, sale, cuídense muchísimo. Y, pues, ya saben, ahí saluditos a todos los que andan. Si ya andan en el metro, cuídense. Ya no se sabe dónde andan. Ya sabías que Culiacán es, este, peligroso. La cantina del polar es peligrosa. Ya hasta el metro es peligroso. Ah, pero qué tal, ya está la Guardia Nacional. Ahora que me vine en el metro, dije. Ah, chinga, ya vengo bien protegido con la Guardia Nacional. O sea, como que, como que dije. Si chocara el metro, qué van a hacer. Se van a poner como el, este, como el, como el Spider-Man. A detener el metro, para que no se vayan a chocar. No manchen, se pasan de lanza. Pero sí, ahí estamos, saluditos. Y compartan la transmisión. Para que, para que seamos muchos más. Y, pues, seguimos con Osmar. Está, está a Sally, bien conocida como la chula. Y, pues, qué más, qué más, qué más se dedica a hacer Osmar. ¿Qué es lo que, que quiere hacer Osmar? O a dónde quiere llegar Osmar. Uy, pues, queremos hacer, mira. Tenemos pensado en Puerta. Hacer un evento, este, para recaudar fondos. Este, para conseguir más ayuda para, para nuestros niños. Para nuestros viejitos. Este, para todo aquel que lo necesite. ¿Por qué no? Y, este, y juntar muchas, muchas cosas, muchas cosas. Este, juguetes, ropas, zapatos, este, despensas. Todo lo que necesiten esas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, estaríamos meter, teniendo un elenco artístico. Este, sabemos que contamos con el apoyo de muchos. Y, este, y estamos planeándolo. Vamos a planearlo bien para que todo salga bien. Este, y tengamos una, una buena respuesta. O sea que vamos a hacer, bueno, van a hacer un evento con causa. Este, con el elenco artístico. Que, bueno, los que se quieran sumar a ese, a ese evento. Y, pues, si se viene planeando algo muy, muy, este, muy grande. Entonces, este, para que se vea así como que, que es lo que se está haciendo. Así es. Prácticamente. Y, pues, este, de ahí vamos, se van a recaudar fondos para llevar a los hospitales. Y, a la, a la, a los asilos. Ajá. Sí, así. De a las casas hogares. A las casas hogares también. A los niños en situación de calle. Ok. Porque, bueno, lo que se estaba haciendo era la recolecta. Que era originalmente para la, la situación calle. Ajá. Los niños en situación calle. Pero, ya después prácticamente se cambió para la casa hogar. Y, pues, ahorita seguimos en eso de la casa hogar todavía. De la casa hogar todavía. Ok. Entonces, pues, ahí ya saben, la gente que se quiera sumar. Igual que quieran, este, hacer sus donaciones. Que digan, saben que yo tengo ropa. Yo tengo, este, dulces. Yo tengo medicamento. Yo, yo puedo donar esto. A lo mejor. Porque hasta aquí se ha dado el caso de que, lo hemos visto. Yo quedando con los grupos altruistas. Me he dado, me he dado cuenta de que luego hay niñas. Que están en enfermedad, este, terminal. Que es ya cáncer. Que es, este, o algún otro tipo de, de enfermedad. Y, pues, su sueño es tener 15 años. Su sueño es tener una fiesta. Y, a lo mejor, con un vestidito. Y hay gente que llega y dona los vestidos. Así es. Hay gente que llega y dona los vestidos. Ahorita me van a donar uno, de hecho. Ah, van a donar uno de. Este, Dianita. Hija de Claudia. Me va a donar su vestido de 15 años igual. Ok. Ok. No, pues, está, está padrísimo. Y, pues, ahí se lo van a regalar. Lo van a. Sí, se lo vamos a regalar a la quinceañera. Que, este, que lo necesite, que lo ocupe. Y, este, también tenemos en Puerta, en mayo, los 15 años de Charol. Nuestra amiguita que tiene, este, cáncer de pulmón. Este, son en mayo. Ya estamos a. Estamos a nada. Y, sí, bueno, ahí, este, también me invitaron a participar ahí. Este, nada más que cuestiones trabajo, yo no voy a poder asistir. Pero, esperemos hacernos un tiempo y poder ir para allá. Es una niña que, también, cuando empezó Osmar, se le, se le dio una ayuda. Les digo, porque yo he andado metido en todo eso. Me han metido todo lo de Osmar. Se le ha estado dando la ayuda. Y, pues, aún así, ella también ha hecho por, por querer apoyar al grupo. Así es. Estar aquí, está su mami en el grupo también. Entonces, este, vienen sus 15 años. Por ahí también estaba la sorpresa que les habían dado. Que, eh, les están dando el baile. Ajá. Y les van a dar el baile y les van a dar, este. Los bailes y los chambelanes. Es este, ay, se me olvidó. Ah, es este de Valkyria Dance. Quien está donando el bailable para esos 15 años. Eh, chambelanes, bueno, no sé cómo quedaron con los chambelanes, pero creo que sí. Los bailables y, este, y se los iban a poner totalmente como donación. Ellos se los ponían de parte de Merit. Este, Aranda, que es la que estaba poniendo eso. Eh, y, pues, hay mucha gente que se está uniendo para hacer, eh, sus 15 años de Sharon. Eh, pues, igual es los que quieran sumarse. O sea, ahí se van al Pachangón. Yo los invito. Ustedes lleguen, se alcanza, quien sabe, pero ahí lleguen al Pachangón. Les toca de aquí lo de arroz, por lo menos. Sí, no, manchen, lleven arroz. Y las carnitas, no, porque ese ya aparté yo mi kilo de carnitas. Entonces, ahí saluditos a todos los que nos están viendo. Y, pues, ya saben que estamos con todo y contra todo en el cártel de Mimosin. Y, pues, también, ¿qué creen? ¿Qué crees, chula? Que traemos, este... La reflexión del día. Pero, deja, déjala encuentro. Y, pues, esto, esto es, más que nada, una reflexión. Es como que un consejo, ¿no? Para que todos lo tomen ahí. Es algo cortito, ¿no? Como los que estamos acost... O no estoy acostumbrado a darles. Pero, oye, es algo cortito. Y, pues, les voy a dar lo que es un pequeño consejo. Así que, ahí les va. Dice, llegamos a este mundo sin nada. Y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, aprende. Y, sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos. Nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vive al máximo y siempre busca tu felicidad. Así que, ya se la saben. Busquen su felicidad. Busquen todo. Sean felices. Yo siempre lo he dicho. Sean felices. Echen cotorreo con todos. Eh. Para que no, no, este. No, 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 no. No digan. Ay, no. Es que yo soy infeliz. La gente siempre es infeliz porque quiere. Yo, véanme, mi sonrisa. Soy feliz por dentro. También. Aunque muchas decepciones amorosas. Sí. No hay, no se ha conectado. Deja que se conecte el mendrigo ese que quiera hacer el secreto en la montaña. Ay, gordos. ¿Dónde estás? Saluditos ahí a Mahoma Ortiz. Dice, mi mozin. Estás más sabroso que el Bad Boo en su nuevo disco. En su nuevo video. Ah, no manches. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos bailar. ¿Dónde están? Ah, sí, estoy bien sabroso yo. Pero no para el caso. Este, Coco Ramírez. Saludos, mi buen amigo, mi mozin. Vamos con todo a apoyar y menos con miedo. Y cuenten con los fantasmas bikers de Tizayuca. Ya, Tizayuca. Yo estoy siempre les cambio ahí. Los fantasmas bikers. Los bikers que también están unidos. Vienen con todo también. Van a andar así bien motos. ¿Cómo se vería Coco un payaso biker? Allá le dije a la Barbie que yo quiero un chaleco de esos. Lo quiero ver. Uy, tienes que hacer muchos méritos, mi mozito. Yo también quiero uno. Ah, yo les dije que yo quería un chaleco de esos. Un chaleco biker. Están bien payas sus chalecos. No manches. La neta, están bien chidos sus chalecos. Pero deja que el sábado que nos vea, que se me amense, se lo quito. No le hace que me corretente, se lo quito. Así que, pues ahí saluditos Coco. Y gracias, gracias por unirse aquí con Osmar también. Dice Alberto Aguilera Valadez. Mi hijo. Ah, saluditos cordiales a mi madre que la tienes ahí. Ah, ay tu hijo. Es mi bebé. Ay, cosita. Ay, saluditos. Besos en el peyoyo. Mi bebé de 31 años. Ah, y a tu bebé. No manches. Pero besos en el peyoyo gordo. Y pues, síguenos platicando de Osmar. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo se une la gente? Más bien dime, ¿cómo se une la gente a toda esta causa? Pues de antemano yo creo que lo principal es de que la gente se une siendo de buen corazón, ¿no? Teniendo esas ganas de aportar algo de ellos mismos. Regalando un poquito y desprendiéndose de un poquito de lo que ellos tienen. Aquí nosotros empezamos, pues acuérdate que empezamos tú y yo. Y empezamos a hacer invitaciones a nuestros conocidos a que se unieran. Y así es como hemos estado uniendo gente. Nuestra primera ayuda fue a una señora de la tercera edad. Este, que necesitaba una silla de ruedas. Y chin, que me acuerdo. Yo tengo una, la de mi bebé. Vámonos, que la lavo, la pongo bonita. Y la donamos también. El segundo apoyo fue para Charon, nuestra amiguita Charon. Este, con medicamento, este, y leche. Este, porque quiero que sepan que toda aquella persona, niño, adulto o joven que padezca cáncer o leucemias. No pueden, este, tomar leche de vaca normal como todos. Ellos, de preferencia, los oncólogos les recomiendan la leche de almendras, la leche de soya y la leche deslactosada. ¿Por qué? Porque la leche de vaca tiene un componente por ahí. No recuerdo el nombre. Pero ese, ese, ese químico componente, como le quieran llamar, hace que le, se retroalimenten las células de cáncer. Entonces, no es bueno que una persona que tenga cáncer o leucemia, este, tome leche de vaca. Este, y nosotros les damos su lechita a, a, a Charon también. Y después nos vinieron tres bebés. Tres angelitos, este, uno con parálisis cerebral infantil. El otro con hidrocefalia. Y el otro con un mal congénito en un ojo y en una, en una orejita, en un oído. Este, pues gracias, gracias a, a este, a muchos de nuestros compañeros que, este, que se han unido con nosotros y que también están en grupos. Hemos podido, este, darles ese apoyo. Este, los fantasmas, este, Bárbara Trejo, este, y su gente también, este, fueron a apoyarnos mucho. Este, a un gran grupo, les mando muchos saludos. Este, ¿quién más fue? Fueron ellos y nosotros nada más. Fueron ellos y, pues bueno, prácticamente para que todos lo sepan, pues sí, yo también soy parte de Osmar. Eh, el grupo, les voy a decir, se inicia, eh, se inicia con, 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 con la chula y lo iniciamos nosotros dos. Y, pues sí, estamos dando lo que es la ayuda. Ahorita, se, nos unimos nosotros, lo que fue a labor social, manitas unidas. Ahí la jefa Ragazza, este, que también nos ha apoyado muchísimo. Eh, ermita de los jóvenes, que también estuvimos allá arriba, este, yo anduve apoyando allá arriba y también hemos recibido apoyo de ellos. Este, y muchas, muchas, este, muchos grupos altruistas, altruistas que se han unido. Está JLS, Alvarado, Alvarado, está Unidos en un Solo Corazón, eh, los doctores trabajando. O sea, somos un, un, un pequeño grupo, pero gran grupo de mucha gente que nos, nos, nos gusta estar apoyando, ayudando a la gente que, que, que realmente lo requiere. Eh, lo hacemos también a las posibilidades de lo que, lo que tenemos, a lo que podemos hacer, porque muchas veces no podemos cubrir todo lo que es el, 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 el gasto, o todo lo que necesitan, pero si hacer el apoyo, hemos hecho rifas para los tres niños, hizo una rifa de unas lámparas, que por cierto, ahí el Miyagi las donó, que hizo su trabajo, donó su trabajo, donó todo. Eh, el maestro Miyagi las donó, estuvimos vendiendo los boletos, y así vienen siendo muchas cosas, y al igual, pues ahorita, este, está la casa hogar, que se entrega el sábado 21, se va a entregar la visita. Eh, viene mucha, mucha gente invitada, se los agradezco mucho, porque ha habido una respuesta, súper cañona, tremenda, de, de, de todo esto, y de verdad que es algo bien, bien padrísimo, el recibir ese apoyo, el decir, aquí tienen el apoyo, los apoyamos con esto, y les damos, les damos esto, para que ustedes puedan hacer, y de verdad que, que este, se unen locutores, se unen artistas, se unen este, pues, hasta estilistas vienen, se, una funeraria, también hay, luchadores, luchadores, está Radio Mix presente, igual, también, o sea, a pesar de que es mi casa, y todo eso, también los compañeros locutores de aquí se unen, ahí va a venir este, Jaciel, viene Don Pedrito, viene Chucho, eh, bueno, es que no quiero dejar nadie afuera, de los que vienen, pero, todos, todos los locutores, toda, toda la gente se está uniendo, y de verdad que es este, súper padrísimo, esto que, que están haciendo, y pues, también estar echando cotorreo con los niños, estar haciendo todo, todo lo que, lo que, la gente, este, quiere que hagamos, y pues, es bien padre todo esto, y aún así, pues, seguimos, seguimos trabajando, sigue trabajando Osmar, con todo lo que se está haciendo, y pues, las ayudas que estamos recibiendo, exactamente, eh, en estos días, se va a entregar, también, un medicamento, para una persona, de la tercera edad, que ya, también, este, por parte de la bolsa, mañana, mañana, lo están entregando, la bolsa, o sea, nos hizo favor, de, de hacérnoslo llegar, eh, seguimos, con muchas cosas, así que, de verdad, de verdad, que ha costado, trabajo, mantener Osmar, pero, pues, también, así, viene el evento, como lo queremos hacer, este, a recaudar fondos, vamos a recaudar, muchas cosas, que va a ser, súper padrísimo, porque, lo queremos juntar, con el aniversario, de Mimosin, viene el aniversario, de Mimosin, pero, lo queremos hacer, con, este, con grupos musicales, para, que sea, un, un evento, bien, súper padrísimo, y podamos hacer, muchas, muchas cosas, bien chidas, así que, esténse pendientes, de todo lo que se viene a hacer, porque, va a estar, súper padrísimo, como, dice, Alberto Aguilera, de rebote, esos besos, jajaja, pues, hay de, beso en el pello, yo, para que, para que veas, y, pues, ya saben, y, también, este, pues, ya saben, que, estamos, en, este, los Mimosin, pues, echándole, con todo y contra todo, y, pues, manden su mensajito, manden, si quieren, que mandemos saludos, porque, también, tenemos, los detallones, de, de, este, de, de Mimosin, hacemos, los detallones, de Mimosin, entonces, dicen, ay, yo he hecho Mimosin, no, es, de verdad, que, que, este, yo les hago, sus detallones, pero, si sabes, cuál es el detallón, chula, y, mira, los detallones, son, es lo siguiente, tú me hablas, y me dices, sabes, que yo quiero, que le hables, a, 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 este, a tu novio, vamos a dejarlo, así, que, 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 que venga, que, que quieres, que lo felicite, dedicarle una canción, ya, tú me hablas, y ya, nosotros, de aquí, le hablamos, y ya le decimos, ah, mira, te mandamos besos en el yuyopo, y ya, pues, ya hicimos, y ya son los detallones, también, les cantamos las mañanitas, les cantamos todo, y, pues, hoy, también, en el santoral del día de hoy, pues, queremos felicitar, a, san antonio abad, que fue, hoy es el día de san antonio abad, ahí, ah, con razón, el metro no avanzaba en san antonio, todos están festejando a san antonio, pero, no, no es el que ponen de cabeza, o si, es el que ponen de cabeza, ah, es el único san antonio que hay, y que yo conozco, ah, no manches, tú sabes, dónde está san antonio producer? dejo de, cerca de, cerca de texas, no manchen, pero sí, y felicitar a todos, a todos, a todos los que están cumpliendo años, el día de hoy, y hacerles sus detallones, si quieren, márquenme, aquí a cabina, ahí aparecen los números en pantalla, para que nos marquen, y digan, si quieren, que les hagamos, este, sus detallones, del mismo sin, les ponemos las mañanitas, les cantamos una canción, les decimos lo que ustedes piensan, y, pues, ya saben que ahí estamos echando cotorreo, con todo y contra todo, y, pues, el día de hoy, vamos a traerles, este, los mismos tips, porque, tú, 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 tú sabías muchas cosas, o, o te las tengo que decir yo, chula? pues, una a las, y otras, no. ¿no? ¿tú sabías, tú sabías que tu cerebro produce una energía, como para que prendas un foco? ah, pues, es un mismo tip, ya, tú, tú produce tanta energía, que tu cerebro puede prender un foco, una bombilla, y, ya te lo sabes, ese es uno de los mismos tips, y, y también, 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 ¿qué quieres saber? tú dime, tú pregúntame, yo te digo, ¿qué quieres saber? ¿cómo que será bueno? tú dime, ¿qué quieres saber? ilustrame con tu inteligencia, maestro. te ilustro con mi inteligencia, pues, bueno, te voy a decir otro, otro, otro mismo tip, que tú no sabías, que, en 1969, los primeros astronautas, que viajaron a la luna, tuvieron su, su propia póliza, sideral, o sea, que todos podían asegurarse, hasta un viaje a la luna, ¿eh? eso tú, no te, o, tú no te sabías, esos mismos tips, no. y tú, y tú, también, otro mismo tip, que te voy a decir, es, que, para cubrir una distancia, entre la tierra y la luna, los astronautas, del Apolo, necesitaron, solo cuatro días, y, nada más, para que veas, o sea, que estamos hablando de la luna, y aparte, de que, de que, este año, sabías que eso, es un año cabalístico, porque es el año siete, si sabes por qué el año siete, pues, suman los días, mira, es veinte, veintitrés, dos más, dos, cuatro, más tres, son siete, es el año siete, y que es lo que pasa, son las siete maravillas del mundo, las, este, los siete pecados capitales, o sea, todo se relaciona al número siete, o sea, eso es algo, este, algo, este, cabalístico, y jalístico, que también me lo saqué ahorita, si, y, pues, este, pues, ya saben que estamos ahí, ya se me perdió la conexión, saben que estamos echándole con todo y contra todo, y pues, también, también, si, si quieren, este, pues, que los anunciemos aquí, en la radio, quieren que su, su negocio suba, que lo promocionemos, todo eso, márquenos en cabina, o manden mi mensajito, y les decimos, cómo lo pueden hacer, cómo pueden hacer que su negocio crezca, cómo pueden hacer que su negocio, no sé, su negocio aparezca, aquí, en la radio, que se anuncie con nosotros, nosotros les podemos decir, quién, qué, qué es lo que tienen que hacer, y qué es lo que van a hacer, para que sepan, eh, cómo, cómo estar con nosotros, y ser unos patrocinadores de Radio Mix, vayan aquí con nosotros, y al igual, ya saben, que si quieren el show de Mimosin, eh, hacemos show infantil, adulto, baby shower, despedida de soltera, lavo, plancho, barro, trapeo, me dejo pegar, cuido, bendiciones, y, pues, también, este, hacemos promociones, activaciones, y ahora, para el 14 de febrero, vamos a estar entregando regalitos, si quieres que Mimosin vaya, y entregue tu regalito, a tu novio, a tu ser querido, pues, también puede hacer Mimosin eso, marcame al teléfono 5574-5179-23, o aquí a cabina, también, marcame, y nos ponemos de acuerdo, para que podamos hacer todo eso, al igual los shows, pues, ya saben, son precios económicos, si no se ríen, no pagan, y si se ríen, pagan doble, así que ya saben, para que estemos ahí, echando cotorreo, y, pues, ya me llevan, me llevan, porque ya, el sábado, tengo, gracias a Dios, tenemos chamba, el sábado, vamos a la casa hogar, el domingo, vamos a, este, el domingo, voy a estar en Álvaro Obregón, ahí con mi jefe, vicario, porque, ah, mi jefe, como me quiere, dice Ernesto Legorreta, saluditos, ermita de los jóvenes, se conectó, órale, aquí está, señor Ernesto Legorreta, saluditos, saludos, mi mozo, Uresal, ermita de los jóvenes, apoyándote, gracias señor Ernesto, un fuerte abrazo, y, pues, al aniversario, y también el 8, estuvieron de, de manteles largos, estuvieron haciendo una, tuvieron un evento con causa, luchadores, estuvieron ahí, este, tuvieron bien chidas las luchas, eh, estuvieron bien chidas las luchas, este, porque, pues, si se pegaron, si se pegaron, y se pegaron bien chido, y, no, sabes que es lo que más me dolió, que, 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 este, un luchador le entregó su máscara, pero, pero, fíjate todo lo que es, es con causa, eh, él estuvo enfermo, este, me platicaban que estuvo a, a, al borde de la muerte, y, pues, siguió, siguió luchando, pero, ahorita sí ya dijo, ya, y se quitó su, su máscara, y en frente de todos, la jefa ragazza se la quitó, y, pues, entregó su máscara, y se baja de los cuadriláteros, pero, estuvo súper padrísimo, este, ahí estuvieron echando cotorreos, hubo donaciones de cabello, tapitas, juguetes, muchas, muchas cosas, que, que si estuvo bien chido, y con los luchadores, ahí estuvo bien padre, puedo hacer una mención, a ver dime, este, quiero felicitar al grupo, Bad Boys, y Halcones, Nueva Generación, tengo entendido, que estos grupos, son de transporte público, y también se fueron, el día 6, a donar mucho juguete, yo los felicito, de corazón, este, por ahí estaremos, en contacto, por medio de mi hijo, este, ves, cada vez somos más, cada vez, se suman más, a las causas, y de verdad, que es bien padrísimo, porque, este, igual yo platicaba, la vez pasada, con el producer, pues, también me decía, pues, vamos a jalar, vamos a ver que, también aquí, Radio Mix, tiene muchas ideas, muchas, este, muchos apoyos, pero luego, muchas veces, este, los patrocinadores, dicen, este, ay, es que, espérame, que esto y otro, entonces, frenan mucho las cosas, pero, bien dicen, que uno pone, Dios dispone, viene el diablo, y todo lo descompone, entonces, pues, ahí, si, es lo que tenemos, el, pero no creen, que es luego de nosotros, sino que luego, muchas veces, hasta cuando vamos a ir a, a, algún lado, nos cancelan, o vamos a, a, vamos a hacer esto, nos cancelan, o al igual, los patrocinadores, luego dicen, sabes que, no te puedo apoyar, no esto, entonces, es donde perdemos luego, muchas veces, pero no es parte de los grupos, ni parte de, de eso, porque, o sea, en eso estamos, bien completos todos, y pues, si, va a estar, va a estar bien chido, pero si, ahí dice, ahí apareció el maestro Miyagi, miren, el que hablábamos hace ratito, saludos, mi hermosa Ara, órale, saludos, ay perdón, hasta corazoncitos, besos en el cocolizo, este, Miyagi, ahí este, no manches, el otra vez le dice, le dice, el Miyagi, este, no sé si llegaste a ver la película esa, de King Boxing, contacto sangriento, este, salió un pelón, hace el tompo, y, 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 vi al maestro Miyagi, que se tomó una foto así, de arriba hacia abajo, la misma jeta tenía, y le dije, encuentra las 10 diferencias, artista, es artista, material, pero es que ya no sabemos, si es el maestro Miyagi, o es el del tompo, ya que no manches, todo lo hace y nada hace, y dice, pero, pues hay saluditos, a Hugo Gascón, que también es un, un este, un poeta, un romántico, le gusta mucho la rondalla, la música, y, voy a ver, déjenme, no les prometo nada, pero, voy a ver si puedo juntar, ecos del recuerdo, se acuerdan que una vez los despedí yo, en, en otros tiempos, porque no quiero hablar, este, yo los despedí, se iban, iban a la dios de la, de la rondalla, este, pero por una cosa, por otra, y luego, en esas, en ese tiempo, se viene la, lo del COVID, y, en ese tiempo, este, falleció uno de los integrantes, un pilar muy fuerte, y, pues si, se me hace feo hablar de él, porque, pues era un gran amigo, era, un, un cotorreo con él, y, pues este, ya se para todo la dios, toda la gira de la dios, pero voy a ver, voy a ver, déjenme, déjenme hablar con Hugo Gascón, este, ahorita que me está viendo, ahí el Miyagi, y si me están viendo, los muchachos de Ecos del Recuerdo, a ver si me los traigo a Radio Mix, eh, el 14 de Febrero, para que sea un regalo, una serenata, este, así que, Miyagi, prepara a los muchachos, para el 14 de Febrero, no te estoy preguntando, así que, te estoy diciendo, que el 14 de Febrero, viene Ecos del Recuerdo, para acá, para que no digas, ay, es que no sé qué, así que prepárense, ya está la invitación, hecha el 14 de Febrero, tenemos, toca programa de, de cártel de Mimosin, ya lo estuve checando, para que se vengan para acá, y, pues, damos unas serenatas, y si no, pues también hacer unas dinámicas, que, si o no, producen, nos traemos a la rondalla, y hacemos unas dinámicas, que te parece, estrenamos escenario, es cierto, viene escenario nuevo, y, ah, viene, va a estar súper chido, porque va a estar mi foto ahí, en tanga de Leopardo, Cristo, por Dios, neta, ¿verdad produce? va a ser el atractivo, eso va a ser el atractivo, va a ser lo más chido de todo eso, y este, pero ahí este, Hugo Gascon, ahí para que veas, ya sé, nada te amo, me caes gordo, pero pues ya que hago, no te pongas celoso, nada me caes gordo, che pelón, así que este, pues ahí estamos, Hugo Gascon, este, prepárate la rondalla, para el 14 de febrero, y yo creo que, me pongo de acuerdo contigo, a ver si rifamos, una o dos serenatitas, para la audiencia, de Radio Mix Valle, que te parece, ahorita platico, con la producir, también si nos lo autoriza, y este, pero pues también, ustedes que me digan, si si o si no, para poderlo aventar, y decir, hacer la dinámica, a ver como lo hacemos, y pues, que les gustaría, una fíjense, una serenata, con la rondalla, eco del recuerdo, y el mimosin, llevando unas rosas, y decirles, canto al pie de tu ventana, para que sepas, que te quiero, tú a mi no me queres nada, pero yo por ti, me encuero, ah no verdad, si no va, ay no si no va, dice Hugo Gascon, claro ya sabes, tú dirrán y yo salto, y claro que si, estará la rondalla, que le cantará el amor, y a las mujeres hermosas, su rondalla, eco del recuerdo, es un hecho, mi ya guía, es un hecho, 14 de febrero, producer, 14 de febrero, 14 de febrero, me dice el producer, que si, este, ya los comprometimos, este, nada más, nada más, dime, Hugo, si si rifamos, las serenatas, para hacer la dinámica, cuantas serenatas, dime, y, como, y para comenzar, a hacer la dinámica, porfa, y pues bueno, ya está, yo les conseguí, ya les conseguí serenatas, o sea que, vamos a estrenar escenario, está, está bien chido el escenario, porque, yo lo estoy pintando, ah, ya produce, no me eches sus ojotes, este, y pues si, va a estar bien chido el escenario, estamos con todo, y pues trabajando también, y pues este, esperemos que ese día, tengamos hasta público, a ver, a ver que hacemos, vamos a hacer algo bien chido, porque quiero hacer algo bien especial, para el 14 de febrero, pero pues ahí viene la ronda, y ecos del recuerdo, ya los comprometí, ya los censarte, y ya va a tomar los censarto, por el grupo, así que, se los cargó el payaso, a todos, dice, me pongo de acuerdo con los chavos, y lo platicamos gordito, va que va, pues ahí estamos pendientes, y pues aquí los esperamos, su casa, recuerden que yo los despedí, pero yo los vuelvo a traer, me vale gorro, hago lo que quiero, y pues ahí está, porque yo, hace, hace dos años, si hace dos años, yo los despedí, era su, su último programa, fue un programa especial, toqué con ellos, y este, y según era la dios, de, de la rondalla, este, pero tengo, por muchas circunstancias, dijeron, no, pues es que no sé qué, y ya luego, digo, pasó el deceso de este chico, y pues ya no se hizo nada, pero ahorita, los voy a volver a, me los voy a traer para ustedes, que los vean, y están, cantan la neta, cantan bien chido, y si canto, yo canto más chido, pero si van a ver, que está bien chido esto, como ves chula, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, entonces, que vamos a hacer con Osmar, que vamos a seguir, pues a seguir, este, pidiéndoles, este, apoyo, tapitas, zapatos, este, ropa, para niño, niña, joven, este, adulto mayor, este, que más, despensa, pues, pues, vienen muchas cosas, este, les adelantamos, también, vienen muchas cosas, que es, este, ahorita, vamos a entregar el sábado, en la casa hogar, y vamos a recaudar, para el 30 de abril, el 30 de abril, se quiere recaudar, juguete, ropa, y a lo mejor, este, comida, unas tortas, o despensa, y eso se ve, especialmente, a los hospitales de oncología, o de especialidades, porque, pues, hay mucha gente, que lo necesita, o toda la gente, que ya pasamos, una experiencia, por hospital, el ver, que está afuera, la gente sufriendo, muchas veces, la gente, no tiene, ni para comer, no tiene, ni, este, ni para un taco, porque esa es una realidad, así es, este, la verdad, la verdad, que si, si este, es muy pesado, lo digo por experiencia propia, que yo lo viví, y de verdad, que, que cuesta mucho trabajo, y estar en un hospital, pues, es un gasto, entonces, vamos a hacer eso, se vienen uniendo, muchos grupos, este, que también nos están apoyando, de la parte, de, en la parte de atrás, este, que, que vamos a ir a hacer, entregar hospitales, lo que se va a hacer, para el 30 de abril, vamos a recolectar, todo eso, y vamos a estar, haciendo las entregas, en los hospitales, ya saben, todo transmitido, en vivo, este, por Radio Mix, por, por la página de Osmar, van a estar, transmitiéndose todo, igual el sábado, vamos a estar transmitiendo, por las ambas partes, perfiles personales, hay para que los siguen, nos sigan, en todo, en todo, este, las plataformas, para que vean, todo lo que estamos haciendo, y pues, si se quieren sumar, igual, decir, saben que yo me sumo, con ustedes, y pues, son bienvenidos, al igual que, este, las tapitas, también ya comenzamos, con la recolección de tapitas, ¿verdad a producir? Ya comenzamos, con la recolección de tapitas, ya saben, todas las tapas de plástico, este, de refresco, de agua, de, de los detergentes, todo lo que son las tapitas de plástico, las pueden juntar, y les pueden traer aquí a Radio Mix, aquí las vamos a estar recibiendo, va a ser aquí el acopio, igual, si me ven a mí, me mandan mensajito, podemos recogerlas, igual, Osmar, vamos a estarlas recolectando, todas, todas las tapitas, todas las tapitas de, de, de plástico, pues, vamos a estarlas juntando, ¿por qué? Porque para nosotros, a lo mejor, o para alguien más, las tapitas es basura, pero para los niños es dinero, entonces, para los que no sabían mucho, este, las tapitas, se juntan, piden una cierta cantidad, de, de peso, creo que es una tonelada, una tonelada, ¿producer? Este, nos piden, creo que alrededor de una tonelada, algo así, este, bien, bien, les vamos a subir la información, y esa parte, de lo que les dan, se los dan a los niños, que necesitan, el, el, este, el apoyo, se los dan en dinero, entonces, por eso si les pedimos, que nos ayuden con las tapitas, para, para juntarlas, y posteriormente, pues, estar ayudando, a los niños, al igual, si tienen, este, ropa, juguetes, dulce, todo eso, pues, los vamos a estar recolectando, tanto aquí en la estación, de, de Radio Mix, como en, este, Osma, ahora, pues, te pueden seguir en tus redes sociales, la pueden contactar por sus redes sociales, a mí, pues, ya saben, que me pueden contactar también, por las páginas, redes sociales, o aquí por Radio Mix, igual, personalmente, yo vuelvo a los recojo, estuve recogiendo, agradezco a esta, Angie Estrada, que, apenas la vi, hace ocho días, y me entregó una bolsa de ropa, este, también, eh, Tutocaya, bueno, Araceli, que la conocemos también, dice que, Alma, para que no nos confundamos también, vamos a vender su donación, este, ya me habló también, y a toda la gente que se está sumando, de verdad, muchas, muchas gracias, porque si ha sido, muy, muy padre todo esto, y dice, dice Hugo Gascón, besos para mi amorcito, ay, besos mi amor, tú no, gordo, para mí, ay, che, jalada, ahí te encargo, eh, a ver Alberto, a ver, ahí te encargo de mi yagi, a ver si le pones un alto, mi hijo sabe respetar mi vida, ahí te encargo Alberto, primero me emocionan a mí, luego ya me cambia, próximamente se une, Bad Boys, de las 57, Alcones Nueva Generación, y Zona Norte, se une con Osmo, este, no, no tengo esa información, a ver si nos explicas, hijo, por favor, a ver Alberto, ahí explícanos, porque ahí si no lo entendí, Guadalupe Benítez, saludos en cabina, que Dios los bendiga, Guadalupe, besitos, saluditos, Rosemary, que nos está viendo, saluditos también, ya llegó ahí, saluditos, saludos, también quiero mandarles, las gracias a Copasi, de Alborada Jaltenco, la presidenta nos hizo favor, de regalarnos, este, ropita, por ahí, zapatitos, este, y tapitas, también, tapitas, hoy, seguimos juntando las tapitas, dice Hugo Ascón, claro, tú ya sabes, tú, tú dices, ah, no sé, ya lo leí, entonces se me regresó todo, ahí te la encargo yo, me la cuidas, si, aquí te la cuido, wey, no te preocupes, toda tuya, para que tengas carnitas, si, para, para apoyar a Osmar, dice Alberto Aguilera, ah, se une, se une, este, a ver, deja, Bad Boys, de la 57, Halcones Nueva Generación, Zona Norte, ok, se unen a Osmar, también, y, igual, se les ayudará, en cooperación, muchas, muchas gracias Alberto, pues, ahí ya se unen, también, ya ven como se unen los grupos, gracias, vamos, vamos con todo y contra todo, y pues, mucha gente que nos ha apoyado, de verdad, que, este, que, que todas las puertas, que nos han abierto, Radio Mix, también me abrió las puertas, a mí, también me está apoyando, la producción, los compañeros locutores, que está, este, Mahoma, está Jaciel, está Don Pedrito, está Mari, Rosa, Jorge, Chuchito, este, este, el de Simbiosis, ¿cómo se llama? Simbiosis, también ayer estrenamos programa, ¿no? Producer, sí, más, este, no sé cómo, pero Matrice, llama, este, bueno, están, están integrando, hace muchos locutores, y de verdad, que, todos, todos, este, me están apoyando, todos están, ahí en el grupo de WhatsApp, vamos a echar cotorreo con los niños, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ya dijo uno, que ya trae los, este, ¿cómo se llama? Los alipuses, otro que ya trae las to, otro que ya trae las, este, los, ¿cómo se llama? Los, los dulces, y, pues, también, también, otro, otro grupo que se une, es Grupo Arcoiris, Grupo Arcoiris, Cuarto y Quinto Paso, específico, espiritual, también está con nosotros, otro grupo que también se está uniendo, que también viene con sus donaciones, también, gracias por apoyar, porque los tienen juntando las tapitas allá, también vienen donaciones de tapitas, de verdad que, ha sido mucha gente que se está uniendo, ahorita, pues, me da alegría que se une, este, Alberto con los Bad Boys y, Halcones del Camino, algo así, ¿oí? Halcones Nueva Generación, perdón, este, ya estamos en pláticas, en plataformas, somos de Coacalco, Catepec, y Distrito Federal, pues, ya ven, estamos abarcando, y, de verdad que no somos los únicos, hay mucha gente, Labor Social Manitas Unidas, también es una de las, de los grupos altruistas, también muy fuerte, en el Distrito Federal, Estado de México, que es la jefa, Ragacha, que también está con nosotros, y también nos está apoyando, y nosotros también, bueno, yo soy el que ando de metiche, de aquel lado, porque, pues, soy el que más me muevo con ellos, pero, este, también lo que es, representando a Osma, eh, representando a todos, eh, y pues, así estamos, para allá y para acá, ya de verdad que luego, hay veces que luego me dicen, no contestas el celular, no esto, pero ya luego, de verdad que luego, si lo dejo, porque llega el momento, que estoy con los mensajes, y me, me, me saturo de mucho trabajo, me saturo de muchas cosas, entonces, si, si tengo mucho, eso de dejar el teléfono, si luego hasta el producer, me regaña, porque no mando información, pero, me la perdone el producer, yo hago lo que quiero, es mi estación de radio, que no producir, y diga algo y me voy, este, dice, Aleida Ramos, saluditos, hola, hola, saluditos, sale otro integrante, de Osmar, ahí estamos, ah, quiero verte, quiero verte, bueno, ahí les invito, me voy a entrar al comercial, este, rápido, vamos por las hamburguesas, vamos por las hamburguesas, quiero hamburguesas, yo quiero hamburguesas, y papas, así que, yo prometí, un día ir a, bueno, sigue siendo si burger, verdad, si, sigue siendo si burger, porque antes era, o si esquites, y ya me quitaron los esquites, y los cenotes, y ya después me dijeron, ay no que ya no, y ahora ya son hamburguesas, jochos, y papas a las frutas, y alitas, y salchipulpos, salchipulpos, alitas no, no, ahorita alitas no, por el momento no, y postres la chula, y postres la chula, o sea que vayan ahí, están este, en Chincóncua, en frente del deportivo, de San Miguel, de San Miguel, ahí, ahí los pueden encontrar, donde acaba todo, el tianguis de ese, de Chincóncua, hasta el final, no se encuentran, ya les digo, porque yo ya fui para allá, por cierto, por cierto, cuando este, cuando fui, comí unos tacos bien rico, gordo, me enamoraste, ah no, pero no los hizo el gordo, los hizo Ale, así que, si, este, Ale, voy a ir para allá corazón, voy a ir para allá, y como, porque tengo que ir por postres, por hamburguesas, por este, por hot dogs, y por papas, pero si te llevo a mi enano, te vas a ir a la quiebra, con papas, mi enano es muy papero, le gusta animar a la sala de la francesa, dice, Hugo Gascon, mi mozo es un compromiso, ir a tu programa, con Echos del Recuerdo, pero si nos entrevista Araceli, luce muy bien, como locutora, y poder seguir apoyando, a promover a Osmar, ahí me voy a comer un pollito, contigo también, también es otro integrante de Osmar, este, pero si nos vemos también, con lo de Echos del Recuerdo, está, ya está palabrado, produce el 14 de febrero, Echos del Recuerdo, ya está este, el compromiso, este, para, la serenata, saber que, que hacemos ahí, producir, ya está comprometido, Echos del Recuerdo, este, cuando gustes, dice Aleida, yo sí voy, yo sí tengo ganas de ir, nada más que luego está, bien cerquita, hacia la vuelta de la casa, pero si voy a ir, vas a ver, con que no te lleves, a mi chaparra, toda esta vida, ah, déjame gordo, gordos, eso en el peyoyo, ay celosa, dice Hugo Gascon, pero pagas, ay no, yo dije que yo iba a ir a comer, yo nunca dije que iba a ir a pagar, yo dije que iba a ir a pagar, no, yo dije voy a ir a comer, yo voy a ir a comer, cierto o no, sí, a ver, yo nunca dije voy a ir a pagar, o sea, écheme tiche, écheme yagi, lo que te hace falta de pelo, te hace falta de inteligencia, o sea, no manches, pero, pero de verdad que sí, ahí está el comercial de, de, o si burger, de al postre de la chula, para que vayan, para que coman ahí en Chincuncua, frente al Deportivo San Miguel, San Miguel, para que los acompañen, y al igual hacer la invitación, para seguir apoyando a Osmar, una esfera de ayuda, todo el nombre tiene un significado, todo logotipo tiene un significado, hasta el porqué, de eso, este, está hecho con mucho corazón, y, y más que nada, que todos los que están integrados en el grupo, es por alguna causa, y todo lo que están haciendo, entonces, vamos a darle con todo y contra todo, no se dejen este, este, pues así como que intimidad, porque así hay que darle con todo, no, esto, esto se trata, y este, y pues, la verdad que, que se siente bien padrísimo, yo andar de payaso, pues cuando lo creí fue para eso, que miren, hasta los pelos, se me ponen de punta, yo está más por lo que dice, hasta se me cae el pelo, sigue dando pelón, hasta se me cae el pelo del pinche coraje con el, con el Miyagi, cae gordo, cae gordo, pinche metiche, pero así este, para que sigan apoyando, les digo, les vuelvo a repetir, estamos en la recolección de tapitas, estamos este, juntando todo lo que es la ropa, lo que estamos juntando, este, de medicamento, también se está haciendo la, 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 el almacén del medicamento, se está haciendo este, pues despensa, todo eso, lo pueden traer, les vuelvo a repetir en Radio Mix, o marcarnos, llamarnos a los teléfonos, este, personal al mío, ya se lo saben, en las redes sociales, ahí, para que sigamos, sigamos trabajando, sigamos dando, y pues lógico, todo, todo es con causa, todo se entrega, claro, y todo se entrega, súper, súper bien, así que, pues, ahí son los integrantes de Osmar, ahí les agradezco muchísimo, mucha gente que nos está apoyando, y pues Radio Mix, que también, nos ha abierto las puertas, para seguirnos apoyando aquí, en todo esto, así bien, muchas gracias a la radio, por darnos esta oportunidad, ¿no? Y dice, Ayudemos a que lleguen más esferas, a quien más lo necesita, pues claro que sí, pues ahí está, para que, sigan apoyando, son las esferas las que entregamos, y también dice, Hugo Gascon, me amas, no te hagas, confiésalo, ahora no es celosa, esa jalada, esa, che pelo, ya te hacen falta ideas, ya, ya porque te sientes tonpo, ya, ya sientes que ya, ya, ya te sientes artista, no manches, este, pero así vamos a, a seguirle, este, dando con todo y contra todo, y pues también, los invito a que nos sigan, en todas las redes sociales, aquí de Radio Mix Valle, nos pueden encontrar, en Spotify, en, en Seno Radio, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitter, Apple Music, Google Podcast, y, y, y todo eso que dijo, el produce, porque también, ahí no se encuentra, en todas las redes sociales, ahí no se encuentra, y ya saben que la música, no se oye aquí, este, en vivo, bueno, si se oye en vivo aquí, pero en Facebook, no la podemos poner, como tal, porque, mamá Facebook se enoja, y nos cobra, este, derechos de, de autor, así que, pues si quieren sus canciones, ya saben que las pueden escuchar, completitas en Seno Radio, o en Spotty, ahí nos encuentran, pueden encontrar, todos los programas, igual en YouTube, nos encuentran, yo no me he encontrado, en YouTube, y eso que yo estuve ahí, pero no me he encontrado, este, pero ahí síganos, como Radio Mix Valle, 32.1, nos encuentran en YouTube, para que vean, todos los programas, si se perdieron algún programa, ahí están, todos los programas, que pueden ver, todo lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, por parte de la radio, y pues van, no se pueden, se pueden perder, todo lo que, lo que realizamos, ahí por eso tenemos, trabajando el producer, y, pues también, este, ya saben, me quieren llevar, pues también llévenme, a sus eventos, sí, también, show infantil, adulto, baby shower, despedida de soltero, de soltera, entregas, divorcios, divorcios, funerales, no, no manches, los funerales, se sienten bien gacho, ya por eso, no me gusta ir a los funerales, porque si ya hice un funeral, se siente bien feo, este, lavo, plancho, barro, trapeo, me dejo pegar, cuido bendiciones, y, pues, también anuncios por la radio, hacemos, promociones, activaciones, todo eso, lo hacemos nosotros también, y, pues si quieren que pertenecer, al grupo, de patrocinadores, de Radio Mix Valle, pues marquen a los teléfonos, que están apareciendo, en pantalla, para que se comuniquen, o mándenme mensajito, y yo les digo, cómo se pueden poner en contacto, para que sean patrocinadores, de aquí, de Radio Mix Valle, y ver cómo, cómo pueden, este, estar con nosotros, echando cotorreo, cómo ve chula, muy bien, todo muy bien, y, pues este, también este, invitarlos a todos, a seguir participando, a seguir esto, nos vemos el día, sábado 21, sábado 21, en donde nos vamos a ver chula, 10 de la mañana, Puente Blanco Chalco, Puente Blanco Chalco, vamos con todo y contra todo, no manchen, pues si nos vamos a ver ahí, ahí nos vamos a, directamente a la casa hogar, vamos a apuntar todo ahí, y, pues tráiganse las tortas, no manchen, yo si voy a llegar con un chorro de hambre, porque, este, pues vengo con un chorro de hambre, no manchen, también que traigan agua así, ah, tráiganse agüita simple, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí funerales, este, funerales, me dijo que, que, que me iba a traer una liposa, una liposa, y me dijo que me iba a traer un tonaya, dije, no manchen, de anexo también, no te preocupes, dos en uno, ah, no manchen, ah, vienen los de la anexo, entonces no voy a poder echar, ah, no manchen, van a querer que me echen mi mezcal, y me van a querer la anexa, no, no son anexas, no son de anexo, no, no manchen, no, mis compañeritos de ese grupo son espirituales, yo también pertenezco a ese grupo, chale, no, dice, dice a Leida Ramos, chula, te amo, yo también te amo, mi amor, yo también te amo, gordo, nadie se va a emocionar, ay, sí, chanclas, pues sí, pues ya ven, ya ven que estamos echando aquí cotorreo, y pues de verdad que este, también si quieren venir aquí conmigo, a echar cotorreo, a promocionarse, a cantar, y así como me voy a traer ecos de recuerdo también, dentro de ocho días va a haber un programa, el lunes, el martes, lunes, miércoles, no sé, bueno, talo checo, viene un invitado en especial, que, que es un, este, un cotorreo, eh, hemos estado hablando, pero van a saber, como que es lo que vamos a hacer, va a estar chido ese programa también, porque viene, yo no lo esperaba, pero me dijo, que onda, que hacemos, sí, 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 nos encueramos todos, nos encueramos todos, hasta el producer, lo vamos a encuerar, entonces no vengo, no, no, no saben lo que te vas a perder, y, pues va a estar súper padrísimo también, pero si quieren venir, los grupos musicales, quieren venir, este, venirse a cotorrear, venir a entrevista, o quieren venir de conductores invitados, pues también se pueden venir, mándenme mensajito, o marquen la cabina, y pues ya nos dicen, en cualquiera de todos los programas, que quieran venir, está, el diario de una mujer, está, este, estamos al aire, amor y letras, al aire, este, simbiosis, está también en fiesta en la radio, terror en corto, ¿cuál? INCREA 180 grados, INCREA 180 grados, que se une, también quien estaba a producir, por ahí, quien se me está yendo, bueno, están todos los programas, hay programación, toda la semana, ya saben que, se pueden venir con nosotros, a cotorrear, perdón a todos los compañeros, no es, no es este, mala onda, pero perdón a todos los compañeros, que este, que los estamos, este, no los quiero excluir, pero, se me olvidan todos, es que luego a todos, estarlos siguiendo, pues sí, estará, oye, yo quiero todos estos libros, pues también, ah, fíjate, lo tengo aquí, al grupo de AA, que también tenemos, también tenemos programas, del grupo de AA, todo esto ayuda, todo esto ayuda, y aquí también, este, aquí están, ah, está el noticiero, también de, hablando de derecho, también, este, bueno, y es que hay un buen de programas, que de verdad, ya estamos así, como que bien llenos todos, este, toda la programación, todo el día, este, y aparte, pues en seno, nos pueden oír, todo el día, a las 24 horas, pueden estar escuchando la programación, también nos escuchan, toda, todo lo que estamos, este, trabajando, y haciendo, así que, pues no se lo pueden perder, y también hay talleres, ¿verdad? Producir, a esta página 23 también, este, y vienen unos talleres, Producir, vienen unos talleres con Numen, viene taller de guitarra, de violín, de, de bajo, de, de plastil, de moldeación de plastilina, pintura, pintura, y, canto saxofón, y no, y algo más venía por ahí, pero si, también no se lo pueden perder, ahí sigan en la página de Radio Mix, toda la información, si se quieren suscribir, son gratuitas, ¿verdad Producir? Hay un pequeño costo de recuperación, hay un costo de recuperación, mínimo, de 200 pesos, no, no es cierto, no sé cuánto cuesta, pero si, este, pónganse en contacto ahí, va a estar bien chido, está bien chido, te van a enseñar a tocar la guitarra, el bajo, el violín, va a ser este, a tocar el violín, no me van a dar violín producer, ay, me van a dar violín, este, y el bajo también lo toco, también la flauta, ay, yo que, ahí está, ahí está, fíjate, que estaba eso, me acordé, me acordé, de que está, o está, este, llega un jotito, y se encuentra un gato muerto, ¿no? Y va corriendo, señor justicia, señor justicia, y agárrese, ¿qué quiere? Oiga, dice, ahí hay un gato muerto, ¿y qué quiere? Que se lo entierre, pero ¿qué hacemos con el gato? Ay, yo que, yo me acordé de eso, y, de verdad, no, está, está como el otro, el otro, el otro vez llegué, llegué allá, y, y, este, y le digo al producer, el otro, llegué y le dije al producer, oye producer, si, 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 si tú tuvieras un hijo gay, ¿qué preferirías? Que, que fuera gay tu hijo, o, o, o gay mi hijo, y, ¿qué crees que me dijo? El producer, pues que sea gay tu hijo, dije, por culero te chingas, si el tío ya es gay, y, por eso ya me va a quitar el programa, el producer, ¿qué culpa tienen los niños? Ay, yo que, pues se produce, el que se mete ahí, pero si, dice, este, dice Hugo Gascón, ah, pues yo también los amo, yo también te amo a madrear, güey, dice Alberto Aguilera, lo bueno que trabajas ahí, jajaja, si, no manches, no, pero es que, es que de verdad son muchos programas, que, que, pues luego no todos los compañeros, nos conocemos como tal, y si aunque sigamos los programas, pues si nos cuesta luego muchas veces aprender nosotros, luego digo, ah, no manches, este, chale, o sea, está como el diario de una mujer, es el que me invitó, y vean luego se me olvidan mencionarlo, dice, Hugo Gascón, llévame amor y letras, no seas gacho, claro que sí, está, lo tiene ese, don Pedro, ¿verdad? Lo tiene claro que sí, güey, este, yo te mando el contacto, bueno, te digo como lo contactes, para que, vengas con él, ahí cantan, este, y están echando cotorro también con don Pedrito, ahí, este, está chido, está chido su programa, porque es puro amor, acá canta bien chido, y a mí no me ha llevado, que porque dice que yo no canto, que porque soy payaso, dice, Hugo Gascón, ese, ese fue, viste, o anécdota, cuál viste, güey, o sea, no lo entendí ahí, pero pues hay saluditos a todos, y pues gracias, gracias, porque seguimos conectándonos, pero sí, de verdad, que son muchos, este, programas, que de verdad, se están uniendo, se están, este, se están haciendo muchas cosas, y no manchen, yo, la verdad, no me los aprendo a todos, pero ya el sábado, vas a conocer a todos los, los locutores, somos como, cuántos producen, unos 20, como 20 locutores, entonces imagínate, aprender, este, aprendernos todos, yo, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, porque también me ha tocado ver, que a todos nos pasa lo mismo, hace rato se conectó Mahoma, hace rato se conectó, ahí estuvo Andy también conectada, este, y muchos, este, se conectan, estuvo también la, la fresa, también estuvo conectada, y pues muchos que vienen, también echar cotorreo con nosotros, pero pues sí, ahí estamos, y, dice, ese, eres chiste, hinche pelón, está de metiche, te metes, luego, en lo que no te importa, hinche pelón, este, y pues vamos a seguir cotorreando, recuerden que estamos con los, detallones de Mimosin, yo, yo, yo estoy los lunes o martes, aquí, este, echando cotorreo con ustedes, una disculpa hoy, por el invitado que venía a andar, eh, tuvo un problemilla ahí, que no, no alcanzó a llegar, pero sí, esperemos que, para, para, otro programa lo podamos traer, que venga con nosotros, y al igual, este, pues con Osmar, seguimos trabajando, sigues, este, recolectando, seguimos en toda la, pues en toda la, la ciudad, porque andamos, Estado de México, ciudad, a donde nos piden, pues ahí andamos, andamos recolectando, el sábado nos vemos, para la entrega de, la casa hogar, la casa hogar, eh, vamos a entregar todo, y, pues ahí vemos, vemos que más vamos a hacer, si llegamos a tener, bastante donación, que, que es la idea, pues vamos a andar en las calles también, así es, vamos a andar en las calles, este, yo creo que vamos a subir a las tablas, o a los hornos, no sé, a ver donde nos queda más, subir, pero yo creo que vamos aquí a las tablas, no sé, que, que, que vayamos a hacer, a donde, a donde sea, pero vamos a andar, ahí para que, si nos ven, pues vamos a estar regalando los juguetes, este, la ropa, lo que sea, que haya sobrado, porque pues también en la casa hogar, son poquitos niños, entonces para que, ahí si nos ven, nos digan, este, nos acompañen, va que va, y pues igual, si tienen algo que donar, pues nos lo echen, lo que sí, pues me van donando una cota, ese día de tres litros, y una enche tortota, porque voy a llegar con un hambre, y no manches, no hay para llenar ese tanquecito, no, mi jefa, sabes que llegaba, cuando decía, cuando íbamos a comer, así a los tacos, así cuando llegábamos, decía, cuánto me cobro, con cuánto me lo llenas, no manches, si es que me sale más barato, que me cobran, así que que comas wey, que por pieza, no manches, mi jefa, era bien manchada, dice Andy Vázquez, hoy, ahí estaremos, el sábado, si Dios quiere, claro que sí Andy, muchas muchas gracias, y todos los que se han unido, ahí, con nosotros, pues les los agradezco, muchísimos, se los agradecemos, grupo Arcoiris, grupo JLS, CEPAC, este, los doctores trabajando, manitas unidas, labor social, los bikers, no se nos olviden, los bikers de Tizoyuca, Tizoyuca, porque siempre digo Tizoyuca, es Tizoyuca, este, quién más, a los que ya se unieron, que son este, Bad Boys, y halcones de, halcones, halcones, este, ay, se me olvidó, deja ver si me acuerdo aquí, halcones nueva generación, halcones nueva generación, que ya están ahí, también con nosotros, y este, prometido, 14 de febrero, viene la ronda, y eco del recuerdo, yo los voy, yo les voy a decir a los chicos, este, que están comprometidos, y vamos a ver, si podemos hacer la rifa, de una o dos serenatas, vemos la dinámica, como lo hacemos, déjenme platicar, con los chicos de la rondalla, con Hugo Gascon, y con todos los chicos, para ver si rifamos una o dos serenatas, y este, y el 14 de febrero, los tengo aquí, con nosotros, para dar la serenata, para que sea un día enamorado, así, cachondón, así, yo ese día me voy a vestir, o enamorado, o cachondo, porque no se pueden las dos cosas, ¿qué? no, sí, el día del amor y la amistad, tú sabías, tú sabías que, que este, que los que nacen, en noviembre, son culpa de un 14 de febrero, sí, todos los nacidos en noviembre, son culpa de un 14 de febrero, ¿no sabías de eso? mi hermana, ¿ya viste? ¿ya viste? o sea, si es cachonón y de amor, o sea, que vamos a seguir, dice Hugo Gascon, seguir trabajando para Osmar, y que viva por siempre Osmar, vamos a continuar con las donaciones, apoyos, una mano extra, nunca sobra, Osmar, una esfera de ayuda, muchas, muchas gracias, este Hugo Gascon, y pues sí, una mano, nunca, nunca sobra, siempre hace falta, siempre hace falta, muchas ayudas, y ayudar en todo esto, pues mucho, mucho más, así que, vámonos con todo y contra todo, duro, duro contra el muro, y ya no digo lo demás, porque luego me regañan, este, pero, pero así hay que echarle ganitas, hay que echarle ganitas, les agradezco muchísimo, este, ya saben, síganos en las plataformas, con la donación de, de las tapitas, con la donación de ropa, con la donación de todo, las tapitas, las vamos a estar recibiendo aquí en Radio Mix, o nosotros nos hablan, en mis páginas, ya saben, o márquenme a mi número, a este celular, ya saben, márquenme al 57, al 55 74 51 79 23, y ahí yo personalmente voy, recojo esas donaciones, o todo lo que quieran una, o a la chula, la pueden seguir en tus redes sociales, como, Mariana Salimata, o también en la página de Osmar, una esfera de ayuda, denle like, también pueden seguir, y ver todo lo que estamos haciendo, y pues ahí nos contactan, hacemos todo, lo que tenemos que hacer en donaciones, para que puedan acompañarnos, y seguir apoyando, y si no, pues ponganse en contacto en Radio Mix, para que sepan, ellos les pueden dar información también, de todo lo que estamos haciendo, con las donaciones de, de este, oh, deja mis pelos, deja mis pelos, y también agarrando mis pelos, este, seguimos con las donaciones de tapitas, las recibimos aquí en, en Radio Mix, y pues síganos en todas las plataformas, de las redes sociales, para que sepan, y escuchen todo lo que quieran, ya saben, si quieren una cancioncita, también me la pueden pedir, tenemos los detallones también, de Mimosin, ahí este, poco a poco, les voy a decir, para que no digan, ay, es que he hecho Mimosin, si estamos estructurando todo, porque, este, si nos ha estado costando, como un poquito de, de trabajo, todo lo que estamos haciendo, me dice el productor, es idea locas que traes, pero, pues es que estamos trabajando, para todo eso, entonces, seguimos con los Mimos Tips, con la reflexión, con este, con los detallones, con todo lo que ustedes quieran, que hagamos, vamos a seguir, vamos a regresar, a lo que éramos, se acuerdan, cuando hacíamos, las complacencias, de las canciones, vamos a seguir con eso, también vamos a complacer, ya vamos a estar poniéndole a la música, y sigo haciendo la invitación, a todos los que quieran venir, participar con nosotros, en entrevista, tocar aquí con nosotros, en vivo, los invito aquí, en el cartel, en el cartel de Mimosin, o en cual todos los programas, pueden venir, ustedes se ponen de acuerdo, los teléfonos aparecen, en pantalla de cabina, y pues ya de ahí, ustedes deciden, en qué programa, o en qué horario, pueden venir, para que se vengan con nosotros, a Charco Torreo, todos somos el mismo programa, todos somos la misma estación, no porque, no porque yo te conozca, y, ay, ya este, yo lo conozco, y se fue, se fue con amor y letras, no, o sea, aquí todos en la misma estación, y el chiste es, de que ustedes la escuchan, se diviertan, y se la pasen, súper, súper padrísimo, así que, pues los sigo invitando a todos, o síganos, en todas las plataformas, Zeno, Spotify, Google, Google Music, Apple, este, Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, en todas las, síganos, en YouTube, también nos encuentran, y ahí nos van a entregar, no, pues es que todo, todo me lo tengo que aprender, o sea que, no, no, no manches, o sea, fíjate como me tienen así, de, ay, no manches, esto así, pero aquí tengo mi acordeón, así que, pues ya saben, esto es el cartel de Mimosin, y vamos a echarle, vamos a echarle con todo y con todo, también con Osmar, venimos echándole con todo, ahí gracias por todos los que han estado conectándose, mandando sus saluditos, y pues los que se quieran unir, también ya saben que estamos con todo, también aquí, ahí, ahí vamos a estar echándole ganas, el sábado nos vemos, en Puente Blanco, para ir a entregar las donaciones, todo lo que traemos, y también van a dar Radio Mix, van a dar este, el producer, para que quien lo quiera conocer, los locutores de Radio Mix, ahí si quieren llegar a tomar la fotito, van a estar los bikers, van a venir luchadores, vienen este, viene Batman, y no yo, viene Arcoiris, viene Grupo Arcoiris, vamos a estar nosotros, si quieren llegar a tomarse la fotito, ya saben que ahí vamos a estar, y pues también si quieren llegar a apoyar, vamos a estar ahí con todo y contra todo, así que muchas, muchas gracias, y pues esto ha sido el cartel, el cartel de Mimosin, traficando con humor, robando sonrisas, e inyectando alegrías, yo me despido, no sin antes darle las gracias a todos, y cada uno de ustedes, y pues nos vemos aquí, el próximo miércoles chula, y pues, y tus redes sociales, y que, que, que es lo que te pueden seguir, y donde te encuentran con los postres, ah, pues con los postres, me encuentran en Avenida del Trabajo, número 12, San Miguel, espero haberlo pronunciado bien, porque nunca me sale, y siempre me anda corrigiendo mi hija, y es un pleitazo, no sabes, pero bueno, este, por allá, por donde ya les dije, en Avenida del Trabajo, número 13, frente al Deportivo de San Miguel, y, este, queremos seguir, este, que nos sigan apoyando, síganos apoyando, por favor, de veras, que no nos vamos a quedar más pobres, de lo que ya estamos, ¿verdad? Aunque sea, este, desprenderse un poquito, de lo mucho que muchas veces, Diosito nos da, y nos pone en nuestro camino, ¿no? Entonces, vamos a, a regalar un poquitito, un poquitito de todo lo que Dios nos da, a esas personas que tanto lo necesitan, este, a los abuelitos, a los niños, este, en especial, pues a mis niños, a mis niños con cáncer, mis niños de la calle, este, que son los que, de veras, lo que sí me parten el corazón, y a veces, créanme lo que es, bien difícil, este, quitarse tanta impotencia, que aún no siente, no poder ayudar a esas, esas, este, personitas pequeñas, ¿no? Pero sí, síganos apoyando, por favor, estamos en Osmar, una esfera de ayuda, en Facebook, y mi Facebook personal, es María Araceli Mata, para servirles, ahí me pueden localizar, manden mensajitos, y con mucho gusto, nos comunicamos con ustedes, sigan apoyando, sigan apoyando, lo único que yo les puedo pedir, y que Dios me los bendiga a todos, y mucha suerte, hasta luego. Y pues claro, ya saben que yo soy Mimoso Mimosin, me encuentras en todas las redes sociales, como Mimoso Mimosin, página oficial, en el Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, OnlyFans, Xvideos, porno, ah no, esos no son, esos no son privados, ahí, pero me encuentran en todo, ya saben, pueden ver videos, sus fotitos, y mandar sus capturas, de que nos vieron en la radio, ya saben, ahí me encuentran, y si no me encuentran, en el 55, 74, 51, 79, 23, o también en los teléfonos de cabina, me encuentran, aquí si quieren que hagamos algún trabajo, que hagamos todo, hacemos todo lo que ustedes quieran, lavo, plancho, barro, me dejo pegar, cuido bendiciones, y hago el amor, 5 minutos, así que, ya saben, 5 minutos, bueno, 4, lo demás lo ocupo, para hacer otras cosas, chale, pues es que yo vendo medias, sale, así que, pues ya saben, que estamos con todo y contra todo, y síganos en las redes sociales, aquí de Radio Mix Valle, en todas las plataformas, y denle like, suscríbanse, a todas las plataformas, vean lo que estamos haciendo, los esperamos, también en los talleres, ahí vamos a andar de metiches, vamos a andar tocando la guitarra, que me den violín, que clases de violín, el bajo, plastilina, ay, voy a moler, y voy a estar haciendo muchas cosas, así que, no se lo pierdan, somos Radio Mix Valle, 32.1, síguenos en www.radiomixvalle.com, también escuchas toda la música, las 24 horas del día, Spotify, también nos encuentras, y ya sabes que si quieres alguna canción, desmarcanos a cabina, pídela, para que la escuches tú totalmente, viene, viene Hugo Gascón, con la rondalla, Ecos del Recuerdo, no se lo pierdan, 14 de febrero, voy a ver si le saco las serenatas, para que tengan su serenatita, todos, y si no, vamos a ver, que hacemos aquí, porque vamos a estrenar escenario, ese día, y, pues aquí los esperamos, ¿sabe? Así que cuídense muchísimo, yo soy mi mozo, mi mozín, les mando besos de pocholate, gracias a todos los que se conectaron, Hugo, Alberto, Aleida, Rosemary, eh, Guadalupe, Andy, y todos, todos los que se conectaron, muchas gracias, ahí, a Coco, a Eric Salazar Campos, eh, todos, todos los que se conectaron, muchas, muchas gracias, si me falta uno, pues no se preocupen, porque luego no se alcanza a ver a todos, Ale, cuídense muchísimo, soy mi mozo, mi mozín, la chula, Osmar, una esfera de ayuda, esto fue el cartel de mi mozín, traficando con humor, robando sonrisas, e inyectando alegría, nos vemos la próxima, los veo el lunes, vienen invitados también especiales, no se lo pueden perder, bueno, lunes o miércoles les aviso, pero, vienen unos invitadasos, no se lo pierdan, así que, yo soy mi mozo, mi mozín, los veo hasta la otra, besotes de pocholate, Adiós!